Toda la noche me dejaste esperando en la barra Pura guitarra, zorro viejo con su rock and roll Entre el barullo y mi orgullo cajer derrotado Cómo has cambiado, hoy me quieres matar corazón Si me vieras, aunque sea tan solo un momento Te diría de verdad que hasta el día de hoy Duele perder tu carita de niña animada Duele perder esa flor de tu piel en mi almohada Duele el engaño que al vivir sin tu amor me condena Tu risa se va, mis lágrimas llegan Así ni logras, he pasado escuchando a Sabina No hay medicina que me ayude a enfrentarme a tu adiós Esa costumbre de dormirme abrazado a tu cuerpo Sé que ni muerto dejará de causarme dolor Que no hubiera, porque fuera tan solo un mal sueño Si no hubiera, si no hubiera, si no hubiera Despertar junto a ti bajo el sol Duele perder tu carita de niña animada Duele perder esa flor de tu piel en mi almohada Duele el engaño que al vivir sin tu amor me condena Tu risa se va, mis lágrimas llegan ¡Uh oh oh! ¡La potencia! ¡La potencia! ¡La potencia musical! ¡Se llama! ¡Mando! Duele a perder tu carita de niña mimada Duele a perder esa flor de tu piel en mi almohada Duele el engaño que a vivir sin tu amor me condena Tu risa se va, tus lágrimas llegan Y se encendió otra vez la llama de mambo Corro viejo y mambo, mambo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo Esto es mambo, no solo viejo Te quedaste dormido, mambo, viste llegar papá ¡Villanueva! 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 ¡Villanueva!